ok voy a comenzar a grabar muy bien ahora la clase anterior habíamos comenzado a ver las instrucciones comportamentales ya vimos las cuatro instrucciones comportamentales que son la instrucción when else la instrucción with select la instrucción if else y la instrucción case when entonces vamos a ver cómo aplicar esas instrucciones a un circuito que ya habíamos hecho ya habíamos corregido el bueno no corregido habíamos hecho una arquitectura diferente para los multiplexores de dos y de cuatro entradas y vamos a modificar ahora los multiplicadores de dos y vamos a ver si alcanzamos a hacer el de tres entradas también bien ahora cómo hacemos un multiplicador comportamental el multiplicador vamos a ver cómo hacemos el multiplicador de dos bits todo lo que vamos a abordar en las siguientes diapositivas y esta semana lo pueden encontrar en el libro de pedroni en el capítulo 2 que es estructuras de código y en el capítulo 3 que son tipos de datos ahora vamos a ver cómo hacer el multiplicador comportamental de dos bits este es mi diagrama de caja negra de mi multiplicador de dos bits si se acuerdan tenemos dos entradas de dos bits y una salida de cuatro bits es el mismo diagrama de caja negra del multiplicador jerárquico que habíamos hecho para dos bits ahora cómo funciona la multiplicación en binario pues funciona muy parecido a lo que es la multiplicación en decimal si yo quisiera multiplicar dos números por ejemplo dos números binarios que tengo aquí que son tres por tres pues lo único que hago es acomodo igual que en la multiplicación común que hacemos manual los números hasta la derecha empiezo uno por uno uno por uno pongo abajo en el primer renglón hasta la derecha y luego cuando me cambio el siguiente dígito que es este de aquí pues voy a multiplicar uno por uno uno segundo renglón y me desplazo un lugar hacia la izquierda uno por uno uno igual pongo el valor correspondiente en su lugar asignado y ya lo único que hago pues es la suma vertical voy a tomar los espacios que están en blanco como si fueran ceros entonces es uno más cero uno uno más uno dos que es cero y llevo una una más una dos que es cero y llevo una y una más cero más cero me va a dar uno ahí está así es como queda mi multiplicación y pues esto se confirma porque tres por tres me da nueve bien ahora si se fijan lo que voy a tener aquí lo primero que voy a añadir son estos ceros que tengo en rosa estos ceros se añaden porque quedamos que esos espacios en blanco que tengo al momento de hacer la multiplicación los tomo como ceros entonces mis renglones van a tener estos ceros añadidos si se fijan los renglones tienen el mismo tamaño que la salida mi salida tiene cuatro bits y mis renglones son de cuatro bits o sea de cuatro dígitos salida de cuatro dígitos renglones de cuatro dígitos y ya nada más hago la suma vertical ahora que cambia si cambian mis operadores supongamos que yo tengo todas las versiones del multiplicador aquí tengo la que acabo de hacer ahorita que es tres por tres si en lugar de multiplicar tres por tres multiplicara tres por uno que es lo que pasa este es y0 y este es y1 entonces si y0 es si y0 es 1 el renglón que le corresponde que es el primer renglón a este yo lo voy a llamar el renglón 0 el renglón 0 le corresponde a y0 si y0 es 1 el renglón 0 son dos ceros concatenados o pegados con lo que tenga el valor de x una ventaja de que yo haga la multiplicación en binario es que solo pueden haber dos valores o lo que queda de mi renglón vale exactamente lo mismo que vale x o vale puro ceros porque solo tengo dos opciones o se multiplica esto por uno o se multiplica esto por cero entonces cuando y0 es 1 el renglón 0 son dos ceros pegados con lo que valga x aquí tengo que y1 va a valer 0 entonces cuando y1 es 0 su renglón que le corresponde que es el renglón 1 que vale pues va a valer un 0 dos ceros que es lo que me da de multiplicar cualquier número por cero y otro cero es decir puros ceros entonces cuando y1 es 0 su renglón correspondiente se hace puros ceros si yo por el contrario tengo 3 este por 2 pues cuanto me va a dar esto el renglón 0 que está controlado por y0 si y0 es 0 si se fijan el renglón se vuelve puro ceros si y1 es 1 el renglón son un 0 pegado con lo que valga x pegado con otro 0 ¿se entiende todo hasta aquí? o sea solo hay dos posibilidades mis renglones tengo dos renglones porque tengo dos operadores de y mis renglones o valen ceros pegados con lo que valga x o valen puros ceros ¿se entiende eso? si profesor si profesor si profesor bien entonces solo puede haber dos posibilidades mis renglones o valen puros ceros o valen ceros pegados con lo que valga x y la disposición de estos ceros va a ser así mis renglones ya dijimos que van a tener el mismo tamaño que la salida y lo que voy a hacer es que en el primer renglón la el valor de x está desplazado totalmente hacia la derecha es decir está hasta la orilla derecha de mi renglón ¿cuántos ceros me van a sobrar en el renglón? pues tantos ceros como bits me sobren en la salida entonces mi x son dos bits mi salida son de cuatro bits entonces pues me van a sobrar dos ceros y si se fijan lo que pasa es que cada renglón voy desplazando el valor de x un lugar hacia la izquierda en el renglón 0 está totalmente hacia la derecha en el renglón 1 va a estar desplazado hacia la izquierda un lugar va a estar desplazado hacia la izquierda a un lugar ¿se entiende hasta aquí? sí profesor bien entonces a partir de esto podemos generalizar podemos obtener una generalización y yo puedo decir que aún sin conocer el valor exacto de x puedo decir que el renglón 0 va a valer dos ceros pegados con lo que valga x siempre y cuando la y correspondiente sea 1 si no vale puro ceros el renglón 2 va a ser un 0 pegado con lo que valga x pegado con otro 0 siempre y cuando la y1 valga 1 y si no pues vale puro ceros y ya para obtener el valor final de la multiplicación pues nada más sumo los dos renglones es decir z es la suma de y0 y de y1 ¿se entiende hasta aquí? sí bien ok entonces vamos a codificar este ejemplo aquí tengo yo el diagrama de flujo de este multiplicador ¿si? el diagrama de flujo ¿qué me está diciendo? me dice mira inicias tu algoritmo y pues vas a tener básicamente dos decisiones y una operación aritmética las dos decisiones para tu multiplicador de dos bits pues dependen de los valores de las y si y0 vale 1 el renglón 0 va a recibir dos ceros y este es el símbolo de concatenación el ampersand va a recibir dos ceros concatenados con x en cambio si y0 vale 0 tu renglón 0 recibe puro ceros ya que termines de hacer esa asignación cualquiera de las que sean te vas a venir para acá y vas a verificar el valor de y1 si y1 vale 1 el renglón 1 va a valer un 0 concatenado con x concatenado con otro 0 o si y1 vale 0 pues el renglón 1 recibe puro ceros y ya finalmente nada más haces la multiplicación perdón la suma de z con r0 y r1 la suma de z con r0 y r1 bien preguntas hasta el momento no profe bien vamos a hacer esa codificación entonces vamos a hacer ese código voy a hacer un nuevo proyecto y a este proyecto pues lo voy a llamar mul2b multiplicador de 2 bits y le voy a poner c porque es comportamental mul2bc mul2bc proyecto vacío no añado nada configuro la tarjeta la max2 empaquetado tqfp de 100 pines velocidad 5 escogemos la 240 t100c5 siguiente en vhdl y siguiente o finalizar es lo mismo listo y ahora pues voy a añadir un archivo nuevo un archivo de vhdl y ahí está ahí está mi editor yo lo tengo aquí separado para que sea más fácil mostrárselos pero pues a ustedes les va a aparecer aquí bien entonces pues la idea es codificar esto los espero para que terminen de hacer su proyecto por favor que sea más fácil no no es decir que sea más fácil no no porque la idea Gracias. 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 Yo voy a abrir. Bueno acabo de abrir hace ratito. El archivo del multiplicador de dos bits jerárquico que ya habíamos hecho porque me va a servir la mayoría de ese código. Entonces ustedes abranlo con un bloc de notas, no lo abran con la interfaz de desarrollo porque si no les va a tomar que están abriendo un archivo nuevo y no los va a dejar compilar o les va a dar errores. Entonces abranlo con el bloc de notas y ya pueden pegar su código en el editor de texto de la interfaz. Ok, aquí está mi código que habíamos hecho. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues en primer lugar va a cambiar los nombres. Ya no es mul2bj, es mul2bc. Entonces tengo que cambiar esos nombres. Ya nos vamos a reemplazar. Y voy a reemplazar mul2bj con mul2bc. Y reemplazar todos. Y listo, ya está hecho mi primer cambio. ¿Las entradas y la salida cambian? No. Es la misma caja negra. Entonces eso no va a cambiar. Nos vamos hasta acá, hasta la parte de las arquitecturas. En mi arquitectura anterior tenía señales que llevaban los acarreos de entrada y de salida. Perdón, los acarreos laterales y verticales. Y pues ahora lo que voy a tener van a ser dos señales. Es decir, voy a guardar R0 y R1 como memorias intermedias o memorias internas o registros temporales. O sea, básicamente lo que estoy haciendo aquí en el diagrama de flujo es decir, mira, guárdame este resultado en un bloque de memoria que voy a llamar R0. Guárdame este otro resultado en otro bloque de memoria que voy a llamar R1. Y ya que se hayan hecho las asignaciones correspondientes, pues súmame el valor de ambos registros. Entonces tengo que declarar estos registros o estas memorias. Y pues los voy a declarar como señales. Entonces me voy para acá. Signal. Y pues ahora ya no vamos a tener CX y Rx, sino R0 y R1. Y pues el tamaño se va a quedar así porque son de 4 bits. ¿De cuánto es mi salida? De 4 bits. Entonces mis señales tienen que ser de 4 bits. Tienen que ser del tamaño que sea la salida. Listo. No vamos a usar ningún componente. Entonces borro el componente. Y pues nos vamos hasta las asignaciones. Y pues no voy a tener ninguna conexión de componentes. Entonces se van todos mis componentes. Así es como va a quedar mi arquitectura del MUL2BC por el momento. Los espero un par de minutos para que hagan esto mismo. No. 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 Gracias. 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 Continuamos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pasar ya directamente a las asignaciones. Y voy a hacer una asignación utilizando el comando, vamos a usar comandos comportamentales. Entonces, vamos a usar el primero que vimos que es el when else. Entonces, comportamental when else. Y ahora, ¿qué me dice mi diagrama de flujo? Tengo que hacer dos asignaciones condicionales para R0 y para R1. Ahora, R0, recordando como habíamos visto que funciona el when else, va a recibir que cuando que y si no que. Va a recibir 0,0 concatenado con x cuando y vale 0, si no recibe todo 0 en él. Ahí está. Va a recibir 0,0 concatenado con x, pero solo cuando y0 sea 1. Si no. Si no, pues va a recibir puros ceros. Ahí está. Y R1, pues es muy parecido. R1 va a recibir, y aquí ya no son dos ceros, es un solo 0, entre comillas simples, concatenado con x, concatenado con otro 0, entre comillas simples. Y esto lo va a recibir cuando, ¿quién controla R1? ¿Cuál y? Y1. Cuando y1 valga 1, si no, pues también va a recibir puros ceros. Así que estas dos instrucciones, pues es esto de aquí. Y pues ya nada más me falta hacer la suma. Y ya voy a decir que z va a recibir el valor de R0 más el valor de R1. Y ya. Ahí está. Ahora voy a correr esto y me va a dar un error. ¿Sí? Vamos a correr las síntesis, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis y la síntesis. Y me va a dar en estos momentos un error. Ahorita vamos a ver por qué es ese error. Bien, aquí está el error. Me dice, no puedo determinar la función del operador más. Encontré cero posibles definiciones. Ahora, esto es normal. ¿Por qué? Nosotros nada más hemos cargado un paquete de funciones, que son las lógicas estándar. ¿Qué cargamos con estas? Con estas cargamos las funciones, bueno, primeramente cargamos los tipos ST de logic. ¿Sí? Es decir, cargamos las señales que pueden tener valores eléctricos. Y otra cosa que cargamos, bueno, que está cargada desde la biblioteca de la IEEE por defecto, pues son las funciones lógicas. AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR, NOT, etc. Pero una cosa que no está cargada es la suma. ¿Sí? La suma es una operación aritmética y no hemos cargado ningún paquete de funciones aritméticas. Entonces, ya vamos a cargar un paquete de funciones aritméticas. ¿Sí? ¿Cuál paquete de funciones aritméticas lo vamos a cargar? El numérico. ¿Cómo se hace eso? Vamos a añadir use IEEE.numeric.std y vamos a cargar todas las funciones de ese paquete. Así que vamos a cargar el paquete de funciones numéricas estándar. ¿Qué contiene este paquete? Pues una de las cosas que va a contener es la suma. Contiene operación de suma, operación de resta, operación de multiplicación y operación de división. ¿Sí? Son las funciones básicas que se cargan con este paquete. Ahí está nuestro primer paquete nuevo. Voy a volver a correr la síntesis y me va a dar otro error. Entonces ya saben, si les da error de que no encuentre la definición del símbolo es porque les faltó cargar el paquete. Vamos a ver otro error. Ahí está. Me sigue dando el error del operador de más. Ahora, ¿por qué se está dando este error? Aquí yo tengo un problema porque en VHDL es lo que se conoce como un lenguaje fuertemente tipificado. El hecho de que sea un lenguaje fuertemente tipificado lo que significa es que no puedo yo mezclar tipos de variables o tipos de señales o tipos de puertos. No puedo yo mezclar diferentes tipos. Yo ahorita estoy utilizando para las señales y para las entradas y salidas los tipos STLogicVector. Con el tipo STLogicVector puedo hacer operaciones lógicas, ¿sí? Por su mismo nombre. Aquí nos dice que son funciones lógicas estandarizadas. Entonces puedo hacer operación AND, OREX, OREX, NORDI, etc. Con el STLogicVector. Pero las operaciones aritméticas no se pueden hacer con el STLogicVector. Tengo que definir un nuevo tipo de señales que son las numéricas y en este caso nosotros vamos a utilizar numéricas sin signo, ¿sí? Es decir, no vamos a utilizar números positivos y negativos, entonces definimos numéricas sin signo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para hacer estas operaciones? ¿Cómo voy a modificar mi código? Hay al menos dos formas, ¿sí? Hay al menos dos formas. Una de las formas de hacer estos cambios es, por ejemplo, conservo el STLogicVector en mis señales. ¿Sí? Las conservo como STLogic. Y acá, cuando hago la suma, como la suma sí es forzosamente numérica, voy a convertir temporalmente estas señales a numéricas. ¿Sí? Voy a convertir R0 y R1 a numéricas. ¿Sí? Quedamos que las íbamos a convertir enteros sin signo, entonces eso se da con, y sirve que vamos a ver la conversión en VHDL. Si quiero convertir de un tipo a otro, por ejemplo, ahorita quiero convertir de STLogic a un signet, que es el tipo que vamos a usar, le pongo un signet, y pues entre paréntesis la señal que voy a convertir. Y listo, ahora R0 ya se convirtió en tipo un signet. Y pues lo mismo para R1, signet R1. Y listo, ya estoy haciendo, ahora sí, la operación de suma entre dos señales de tipo numérico. Voy a correr otra vez el código y me va a dar otro error. Sí, ahí está. Ah, me da otra vez error. ¿Por qué me va a dar error? Pues ahora me está dando error porque tengo función o señal numérica, con señal numérica se suman y le estoy asignando un resultado numérico a una señal tipo STLogic o estándar lógica. O sea, estoy asignando valores numéricos a una señal lógica. Entonces, aquí tengo que hacer otra conversión. Tengo que convertir otra vez los numéricos a lógicos. Entonces, voy a ponerle STD y un bajo logic y un bajo vector. Y encierro entre paréntesis toda la operación. ¿Sí? Ahí está. Y corremos otra vez el análisis síntesis. Y ahí está. Mi análisis síntesis ahora ya es exitoso. ¿Por qué? Porque ya todo está usando los tipos que le corresponden. ¿Sí? Ya estoy mezclando... Bueno, estoy haciendo operaciones aritméticas con señales numéricas. Y ya estoy convirtiendo esas señales numéricas de vuelta a lógicas para asignarlas a una salida lógica. ¿Queda todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, profesor? Bien. Ahora, esta es nada más una de las formas en las que lo podríamos haber hecho. ¿Sí? Hay muchas formas en las que podríamos haber resuelto este problema de discrepancias en los tipos. ¿Qué otra forma tendríamos para resolver este problema? Por ejemplo, yo puedo declarar mis señales como numéricas desde el inicio. Es decir, puedo cambiar estas a un Cygnet. ¿Por qué las declaro como un Cygnet? Porque si son 4 bits un Cygnet... ¿Sí? Aquí tengo mi señal de 4 bits. Estos son mis 4 bits. Si son un Cygnet, los 4 bits se consideran numéricos. ¿Sí? Si la declara como Cygnet, o sea, entero con signo, el bit más significativo se considera el bit de signo. Por ejemplo, en un Cygnet, este es un número. ¿Sí? ¿Qué número es ese en decimal? 9. 9. Pero si declaro mi señal como Cygnet, este es el bit de signo. 0 significa signo positivo, 1 significa signo negativo. Entonces, si la declaro como Cygnet, este ya no es 9, es menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesor. Bien, entonces, como nosotros nada más vamos a utilizar enteros positivos, pues no tiene caso utilizar Cygnet, no tiene caso desperdiciar bits como signos. Voy a declarar mis señales como un Cygnet. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que ya no necesito hacer estas conversiones de aquí. Sí, porque mis señales ya son directamente numéricas, entonces puedo hacer la operación numérica directamente. Pero esto me va a ocasionar otro error. Voy a correr acá el análisis y síntesis. Y si se fijan ahora me dice, no puedo determinar la función del operador ampersand. ¿Sí? Ahora tenemos un error con el ampersand. ¿Por qué? Porque la concatenación es una operación lógica, no es una operación numérica. Y yo estoy tratando de aplicarle una operación lógica a un número, a un valor numérico. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es la conversión de lógico a numérico. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a ver si me sale, que sería numéric. O sea, hazme la conversión a... Ah, no, perdón. No se crean. Numéric es genérico. Un Cygnet. Es el tipo que estamos utilizando. Hazme la conversión a entero sin signo de estas dos operaciones de aquí. Hazme la conversión a entero sin signo. Y ya, guardamos y corremos. Hago el análisis y la síntesis. Hago el análisis y la síntesis. Hago el análisis y la síntesis del resultado. Entonces... ¿Por qué no usé esto desde el principio? Porque si se fijan, lo que me ahorré aquí de un Cygnet, lo tengo que invertir acá. Sí. En realidad es raro que haya una respuesta que sea mucho más corta o mucho más eficiente en código que otra. Casi todas las respuestas gastan el mismo código, nada más lo distribuyen en diferentes partes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo conversiones. Tenemos que hacer conversiones entre lógicos y entre numéricos. Entonces... ¿Cuál van a utilizar ustedes? La que se les haga mejor. Sí. Lo que se les haga mejor. Este es un ejemplo. Ahorita tuvimos otro ejemplo. O sea, llevo dos ejemplos ahorita de dos formas diferentes de definir el código. De hacer estas conversiones de lógicos a numéricos. Ahora... Otra posible solución para yo tener, por ejemplo... Aquí tengo la conversión de numérico a lógico en la salida porque mi salida la definí como lógica. Una forma en la que yo me podría ahorrar esta conversión es cambiando el valor de mi salida. Yo mis entradas y mis salidas las puedo mandar también a numéricos. Es decir, puedo declarar esta como un signer. Y me ahorro esta parte de aquí. Ahí está. Pero... Bueno, voy a correrlo y no me va a dar error. Sí. Pero... Vamos a ver un problema que tiene la interfaz. Bueno, sí. La interfaz de ese error. Lo voy a correr y... Según yo no me va a dar ningún error. Ahí está. No hay errores. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Voy a hacerla ya la simulación. Entonces, archivo nuevo. University program. Ok. Edit. Insert. Node Finder. List. Y nada más me interesan X, Y y Z. Ay. X, Y y Z. Me los traigo los seleccionados. Ok. Ok. Y pues aquí... X vamos a cambiarle. Vamos a darle valores. Voy a darle... Un contador. En... Un signet decimal. Sí. Así está bien. A Y le voy a dar otro contador. Como X es de 2 bits. Pues puede contar hasta 3. Es decir, 4 valores. Entonces, un signet decimal. Y este por 40. Listo. Y la salida pues lo voy a definir como... Un signet decimal. Listo. Edit. Bueno, más bien. Simulation settings. Voy a quitar el nobopt. Adiós nobopt. Save. Y hago la simulación funcional. Y esto me va a dar un error aquí en la simulación. ¿Sí? ¿Quieres guardar los cambios? Sí. Sí quiero guardar los cambios. Y ahí está. Tenemos un error. ¿Sí? ¿Cuál es el error que me está dando? El... Error... Este, si se fijan... Bueno, no lo señala muy claramente, pero aquí está el error. ¿Sí? Me dice... Me dice... Los tipos no compaginan entre el componente y la entidad. El simulador, básicamente lo que es, es este... Una interfaz amigable para hacer un test bench. El test bench, pues es hacer otro archivo VHDL al cual yo le voy a mandar impulsos o valores en ciertos instantes del tiempo. Y, pues con esos valores voy a simular la salida. El problema es que el simulador no es muy inteligente. Y, por defecto, me toma todas las entradas y las salidas de mis entidades como STDLogic. ¿Sí? O STDLogic Vector. El problema que eso me trae es que yo acabo de definir ahorita Z como numérica, es decir, como un Cygnet. Entonces, por eso no compagina el tipo entre el componente que se está llamando, que es el que yo hice, y la entidad de simulación. ¿Por qué? Porque la entidad de simulación está usando Z como STDLogic y yo la definí como numérico, como un Cygnet. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Voy a cerrar la simulación y voy a regresar por acá. Entonces, regreso Z a STDLogic Vector. Ahí está. La regreso a STDLogic Vector. Vuelvo a hacer el análisis y síntesis. Acá me voy a cambiar archivos. Vamos a ver si la puedo correr directamente, a ver si no hay que hacer ningún cambio. Y ahora sí funciona. ¿Por qué? Pues porque ahora mis entradas y mis salidas son STDLogic Vector. Entonces, este es un detalle importante. Es válido, en código VHDL es válido que ustedes declaren entradas y o salidas como un Cygnet. Es perfectamente válido y es perfectamente simulable. El problema es que la interfaz de desarrollo, por defecto, está tomando las entradas y las salidas como STDLogic Vector. O STDLogic en general. Para que tengan cuidado con eso. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Vamos a ver el resultado de la multiplicación. Nada más para verificar que está funcionando. Cualquier número por 0 es 0. 0 por 1 es 0. 1 por 1 es 1. 2 por 1 es 2. 3 por 1 es 3. 0 por 2 es 0. 1 por 2 es 2. 2 por 2 es 4. 3 por 2 es 6. 0 por 3 es 0. 1 por 3 es 3. 2 por 3 es 6. 3 por 3 es 9. Listo. Ahí está mi multiplicador comportamental funcionando. Bien. Vamos a cambiar la arquitectura del multiplicador. ¿Sí? Vamos a cambiarla. Y ahora voy a... Bueno, primero voy a comentar esta parte. Y ahora voy a hacer la comportamental width select. Comportamental width select. Y pues otra vez. Tengo que codificar mi diagrama de flujo. Y pues... ¿Cómo va a quedar esto? Con el valor de Y dale valor a... Con el valor de Y0 dale valor a R0. Entonces, así. Con... Y0... Seleccionamos... El valor que recibe R0. ¿Sí? Y R0 va a recibir que cuando que... Sino que... R0 recibe... Dos ceros... Concatenados con X. Pero nada más cuando... Vale 1. Y0. Coma. O si no... Pues va a recibir... Puros ceros... Cuando sean... Otros valores. Y ahí se acaba mi instrucción. ¿Sí? Este es con width select. Ahora... Con el valor de Y1... Selecciono el valor que recibe R1... Que va a recibir... Un 0... Concatenado con X... Concatenada con un 0... Nada más cuando valga 1... Si no recibe puros ceros... Cuando sean otros valores. Listo. Y bueno... Borré la suma... Aquí está. Esto pues se queda igual. Eso no va a cambiar para nada. La suma sigue siendo igual. Vuelvo a hacer el análisis y la síntesis. Y... Tengo un error. Ah... Se me olvidó cambiar esto. Esta la habíamos definido como... Este de logic... Vector. Sí. Se me olvidó regresarla a su forma original. Ya habíamos dicho que aquí va a ser... Un cygnet... R0... Más... Conversión a un cygnet... R1. Listo. Se me había olvidado hacer esta regresión. Cambié ese código y no lo regrese. Vuelvo a correrlo. Y ahora... Vamos a revisar la simulación. Vamos a revisar la simulación. Vuelvo a correr la simulación. Vuelvo a correr la simulación. Y ahí está mi multiplicador funcionando. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro, profe. Bien. Entonces vamos a cambiar la arquitectura. Y pues ahora... Vamos a hacer... Arquitectura comportamental. Esta es secuencial. Secuencial. If. Sí. Y quedamos que... Las if y el case. El if y el case. Van siempre forzosamente sí o sí. Dentro de... Un proceso. Entonces a este proceso yo le voy a dar cualquier nombre. Por ejemplo asignaciones. Dos puntos. Es un proceso. Y ahora... Yo aquí puedo también... Aquí ya empiezan a... Tener ustedes variedad de opciones. Yo puedo hacer... Todo en un solo process. Todo en un solo if. Todo en diferentes process. Todo en diferentes ifs. Entonces... Pregunta. ¿Quieren que el if lo haga en un solo process o en dos process? En uno. Ok. Entonces... Vamos a usar un solo process. Como es un solo process. Este debe ser sensible a las dos y. Es decir... A toda la y. O sea... Y0 y a Y1. Inicia el process. Termina el process. Y... Pues vamos a... Comenzar. Ahora... Este va a ser un solo process. Siguiente. ¿Quieren que lo haga en un solo if o en dos if? En dos, profe. Dos. Ok. Entonces... Voy a tener... Mi if... Para... Y0. Sí. Y... ¿Cómo va a quedar este if? Sí. Regreso a mi... Diagrama de flujo. Sí. Y0... Es igual a 1. Entonces... ¿Qué pasa? R0... R0 recibe a... 0, 0 concatenado con x. Uj. R0 barra. recibir dos ceros concatenados con el valor de x y si no r cero que recibe o sea si es cero no es uno que recibe cero 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 puro cero listo ya se acaba mi ahora puede tener un if para y1 si y1 es 1 entonces el renglón 1 que recibe cero concatenado con x concatenado con cero va a recibir cero concatenado con x concatenado con cero y si no pues r1 recibe puro cero ya ahí está mi if me falta la suma entonces nada me la voy a copiar de acá esta va fuera del proceso ¿por qué? pues porque esta operación la operación de suma no depende del proceso o sea no es condicional como la suma no es condicional pues no la ponemos en el bloque condicional la puedo poner en el bloque condicional el problema con eso es que todas las asignaciones que se hacen dentro de un bloque condicional tienen asociado un registro ese registro pues es básicamente una memoria pequeña bueno una memoria del tamaño del que sea la señal que estoy asignando ¿por qué? pues porque como este es un proceso inherentemente secuencial todas las asignaciones se hacen con una memoria de respaldo ¿para qué? pues para saber cuáles son los valores que estoy asignando para tener un registro de esos valores entonces aunque yo no explícitamente defina una memoria adicional para z porque z es mi salida se va a crear una memoria intermedia entre esta asignación y el puerto de salida de z eso no lo ven ustedes pero eso les va a impactar a ustedes en la memoria en el consumo de espacio en su sistema entonces no metan a los proces nada que no sea obligatorio que vaya dentro del proceso no pasa nada con el código pero su ocupación se eleva entre más operaciones o más asignaciones metan dentro del proceso más memoria van a estar gastando entonces vamos a guardar y vamos a hacer la síntesis ¿por qué los ceros cuando solo es uno le ponen entre comillas simples y el otro con dobles? porque en VHDL los bits se definen con comillas simples y los nibbles, bytes o cualquier grupo de bits que sea más de uno se tienen que definir con comillas dobles o sea la comilla simple dice es un solo bit la comilla doble dice son muchos bits bien y pues ya funcionó vamos a revisar otra vez la simulación que de lo mismo corro la simulación listo ahí está bien vamos a hacer la única arquitectura que nos falta voy a comentar esta y pues nos falta la comportamental secuencial case y esta como va a quedar pues igual voy a necesitar process y voy a necesitar case pregunta ¿quieren que lo haga en un solo process o en dos process diferentes? ¿en dos? ¿en dos? ok entonces necesito dos process diferentes cada process va a controlar uno de los renglones porque es la forma más fácil de dividir el código entonces vámonos por acá y voy a tener mi primer process y vamos a decir que este controla el renglón cero ¿cuál y controla el renglón cero? y cero y cero entonces aquí nada más vamos a vigilar a y cero no pasa si vigilo más señales pero si habláramos a nivel de código esto significa que si estoy vigilando señales que no son necesarias para el código que voy a poner aquí el código entre comillas estaría ejecutando innecesariamente al momento de convertir esto en código lo que va a pasar es que mi hardware perdón al momento de convertirlo en hardware para sintetizarlo lo que va a pasar es que va a haber hardware que está enlazado a señales que no necesita estar enlazado entonces hay que ser cuidadosos aquí traten de dejar en los process la sensibilidad nada más para las señales necesarias no pasa si lo dejan con sensibilidades de más pero pues si les va a consumir más área al momento de sintetizarlo y al momento de simularlo puede que se les haga un poquito más lento porque están revisando más cosas entonces inicia mi proceso termina mi proceso y como aquí vamos a revisar nada más a y cero pues le pongo case y cero y para los casos que son los siguientes cuando sea uno vas a hacer esto de acá y que es esto de acá cuando y cero es uno ¿qué pasa? recibe dos ceros concatenados con x ¿quién? r cero r cero recibe dos ceros concatenados con x cuando sean otros valores o sea el único otro valor que queda pues es cero que recibe r cero que recibe r cero cuando no sea puro ceros bien Miguel entonces pues aquí va a quedar así y ya se acabó mi case listo ok ahí está mi case para y mi proceso para y cero y r cero los proces deben tener nombres diferentes y también otra cosa muy importante yo no puedo asignarle valores a una señal en dos proces diferentes ¿si? puedo revisar el valor de una señal en todos los proces que yo quiera o fuera de los proces pero yo solo le puedo asignar valores a una señal en un lugar o en un proces o en otro o fuera del proces pero no puedo hacer asignaciones múltiples ¿por qué? porque acuérdense que el código se corre en paralelo y si tengo asignaciones en dos lugares diferentes pues para el sistema es como si estuviera haciendo esas asignaciones al mismo tiempo entonces ¿cuál valor va a asignar? no sabe se va a confundir entonces nunca asignen valores a señales en dos lugares diferentes a menos que sean secuenciales y dependientes o sea no asignen señales valores a señales en dos proces diferentes o fuera y dentro de un proces acá no es y0 este proces ¿de quién depende? y1 y1 entonces según sea el valor de y1 a r1 le asignamos valores y ¿qué le asignamos a r1 cuando y1 vale 1? 0 concatenado con x concatenado con 0 si muy bien y cuando son otros valores r1 pues recibe puro 0 y ya se acaba mi proceso ¿qué me falta? la suma entonces pues nada más me traigo la suma de acá y listo ahí está mi arquitectura voy a hacer la síntesis y el análisis vamos a ver si no tengo errores y listo no hay errores entonces hago la simulación corro la simulación y ahí está funcionando y ahí está con el análisis y ahí está Bien, los espero un par de minutos por si alguien todavía está copiando esto. ¿Alguien tuvo errores? Preguntas. Ok, ahí está. Vamos a esperar un par de minutos. 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 Bien, ¿no falta nadie de terminar esto? ¿Falta alguien? A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, si no falta nadie, seguimos. Entonces ya terminamos el multiplicador de 2 bits. ¿Qué sigue? Pues sigue a ser el multiplicador de 3 bits. ¿Cómo va a quedar el multiplicador? Déjenme traerme mi editor de texto. Cuando estábamos hablando de multiplicar 2 bits por 2 bits, pues habíamos dicho que mis renglones iban a ser de 4 bits. Y pues el resultado era un renglón que se iba a llamar R0. Este iba a ser R0. Y tenemos el otro renglón que es 0 concatenado con X, concatenado con 0. Y este se va a llamar R1. Ahora... Bueno... Bueno... Vale... Bueno... Gracias. Ok, déjenme cerrar este. Ahí está, déjenme cambiar la fuente. Ahí está. Ok, entonces, ahí está. Tenemos X, para un multiplicador de 2 bits, pues vamos a tener este resultado. Y tengo mi renglón de resultado que va a ser, pues, 4 bits. Ahora, para un multiplicador de 3 bits, las entradas son, obviamente, de 3 bits. ¿Y cómo va a cambiar el resultado? ¿Cómo cambia el resultado? ¿Los renglones de cuántos bits van a ser? Primero, la salida de cuántos bits es. Si tenemos entradas de 3 bits, la salida de cuánto es. 6 bits. Muy bien, Miguel Ángel y Ludwig. Entonces, mis salidas son 6 bits. Ahí está. Esa es mi salida. Y mis renglones, entonces, primero, los renglones tienen que ser del mismo tamaño que las salidas. Entonces, estos van a tener 6 bits. 6 bits. ¿Y cuántos renglones voy a tener? 3. Muy bien. Entonces, si se fijan, empezamos igual. Ahora, mis X van a ser de 3 bits. Mis X van a ser de 3 bits. Entonces, ¿qué significa? Renglón 0 son 3 ceros concatenados con X. Renglón 1. Recorro la X un lugar hacia la izquierda. Dos ceros concatenados con lo que valga X. Concatenados con 0. Y entonces voy a tener un tercer renglón, que va a ser un 0 concatenado con lo que valga X. Concatenado con dos ceros. Y este va a ser R2. Ahí está. Así va a quedar mi multiplicador de 2 bits. Si fuera un multiplicador de 4 bits, pues igual, cambian. Mis entradas ahora son de 4 bits. Entrada de 4 bits. Renglones. ¿Cómo cambian los renglones? Ahora voy a tener un 0 y una X adicional. Voy a tener un 0 y una X adicional. Un 0 y una X adicional. Y pues me va a faltar un renglón. Voy a tener 4 renglones. Y este renglón va a ser 0 con los 4 bits de X con mis 3 bits. Y este va a ser R3. Si se fijan es la X y nada más la voy desplazando un bit hacia la izquierda. Y el 0 sobre el que se superposiciona el operador X se desplaza hacia la derecha. ¿Si se alcanza a ver esto? ¿Se entiende? Si, profe. Bien. Entonces eso es para cualquier multiplicador. Si les dejo uno de 8 bits, pues ya saben cómo van a quedar los renglones. Vamos a hacerle 3 bits. Entonces voy a hacer un proyecto nuevo. Si, quiero salvar, quiero guardar cambios. Y vamos a escoger nuestro directorio de trabajo. Y vamos a hacer el NULL 3BC. O sea, multiplicador 3 bits comportamental. Escoger. NULL 3BC. Siguiente. Proyecto vacío, sin nada. Y aquí escogemos la tarjeta. MAX2. TQFP. 100 pines. 5 bits. Bueno, más bien en velocidad grado 5. 240 TCI en C5. VHDL. Y finalizamos. Y finalizamos. Listo. Hacemos un archivo nuevo de VHDL. Y OK. Para este, pues igual voy a copiar el multiplicador de 3 bits. El que ya habíamos hecho. Y no se crean. No, con ustedes no les hice ejemplo del multiplicador de 3 bits. Bueno, entonces no importa. Vuelvo a copiar el multiplicador de 2 bits. Me vengo acá al editor de texto. Lo pego. Y pues que va a cambiar. MULL 2BJ ya no existe. Control. Bueno, editar. Reemplazar. Y MULL 2BJ lo voy a cambiar por MULL 3BC. Reemplazar todos. Listo. Cambios. Mis entradas ya no son de 3 bits. De 2 bits, perdón. Son de 3 bits. Entonces es 2 down to 0. Mi salida ya no es de 4 bits. Es de 6 bits. Entonces es 5 down to 0. Listo. Arquitectura. Señales. Voy a tener señales. Voy a declarar mis renglones por separado. R0. Sí, que podría declarar un arreglo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. R1 y R2. Y van a ser. Ya no son de 4 bits. Quedamos que los renglones tienen que ser del tamaño de la salida. 6 bits. ¿Componente? No. No va a haber componentes. Asignaciones. Y no va a hacer ninguna de estas asignaciones. Entonces ahí está. Esa es mi arquitectura hasta el momento. ¿Qué me falta? ¿Qué cambio habíamos hecho acá en las cabeceras? ¿Qué habíamos añadido? ¿Qué? Ayuda. Ayuda. Numeric. Bueno. Ajá. Me falta. Pues cargar las funciones aritméticas. Porque voy a tener operación de suma. Entonces. Y triple. Punto. Numeric. Std. Punto. All. Listo. Ahí está mi código. Ahora sí. Y aquí pues no hay componentes. Asignaciones. Bien. Entonces. Les voy a ayudar con una instrucción. Escojan. ¿Qué instrucción quieren que haga? When else we select if o case. When else. Ok. Bien. Entonces. Vamos a hacer. La arquitectura usando. La instrucción. Comportamental. When else. Y pues empezamos. Entonces. Pues voy a tener tres when else. ¿Sí? Cada when else va a controlar un renglón. Entonces. Les voy a poner aquí. R0. Y. ¿Quién? Bueno. ¿Cuándo? Bueno. Más bien. R0. Va a recibir. ¿Qué? ¿Cuándo qué? Sino qué. R0 va a recibir. Quedamos que iban a ser tres ceros. Concatenados. Con el valor de x. Pero sólo cuando. ¿Quién controla R0? Y0. Cuando. Y0. Muy bien. Sea igual. A 1. Si no. No. Sino que recibe R0. Puro ceros. Puro ceros. Entonces aquí. Le puedo poner seis ceros. Así. ¿Sí? Los pueden separar. Con un guión bajo. Para que no se confundan. Pero. Ya cuando son varios ceros. Yo lo que prefiero hacer es esto. Others. A0. Y listo. Ya quedó R0. ¿Qué me falta? Hacerlo ahora con R1. 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 ¿Qué recibe R1? ¿Cero concatenado con X? ¿Concatenado con 0? ¿Cero? No. Acuérdense que lo van desplazando un lugar hacia la izquierda. Cada arreglón. Un lugar nada más. ¿Cero, cero concatenado con X? ¿Concatenado con otro cero? Con un solo cero. Bien. Y luego vamos a tener R2. R2. ¿Qué recibe? Bueno, pues recorremos nada más esto a un lugar. Entonces va a recorrer a recibir un 0 concatenado con X, concatenado con dos ceros. Listo. Y ahí está. Ahí están mis asignaciones. Y pues ya nada más hacemos la suma. Profe, ¿no falta modificar los WEN Y, los que están ahí en medio? Ah, cierto. Gracias, Brian. Este es Y1 y este es Y2. Muy bien. Permítanme. Y 72, 80, de 0, 1. Bueno, Brian, me acuerdo a la siguiente clase de ponerle el punto. Pero sí, a mí se me ha olvidado corregir estos de las Ys. Listo. Entonces ahora sí, ya nada más nos falta la suma. Entonces quedamos que Z va a recibir la conversión a STD logic vector de la suma, si hacemos la primera iteración que yo hice, la primera versión que yo hice, de las conversiones a entero sin signo de R0 más R1 más R2. Vamos a sintetizar para ver si no tengo algún error. Y ahí está, sin errores. Entonces, vamos a añadir una simulación. Edit, insert, node or boss, node finder, list. Y me traigo nada más a X, a Y y a Z. Todas las traigo como insignetécimal, listo. Y pues vamos a probar nada más un par de valores. Vamos a dejar en ceros estos, y luego este lo voy a mandar a... son de 3 bits. Entonces, vamos a mandar a 7. Y luego por aquí a 7 también. Y listo. Ya tengo 0 por 0, 7 por 7, 0 por 7. Listo. Con eso tengo. Simulation, settings, quito el node opt. Save. Hago la simulación. Sí, quiero guardar los cambios. Y ahí está. 0 por 0, 0. 7 por 7, 49. 0 por 7, 0. Y listo. Con eso comprobamos que mi multiplicador está funcionando. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Bien, excelente. Entonces, si no hay preguntas, actividad 2. Van a hacer los multiplicadores que ya hicimos en la clase. Es decir, multiplicadores de 2, 3, 4 y 5 bits. Esos 4 multiplicadores. Y los van a hacer con la arquitectura when else, arquitectura with select, arquitectura if else y arquitectura case when. Es decir, 4 circuitos por 4 arquitecturas diferentes, 16 circuitos. Hay que hacer 16 reportes. Y pues tienen que presentarme todos esos reportes para la actividad 2. Ya cuando me entreguen las actividades, yo les diré cuáles me presenten. ¿Se entiende la actividad 2? Sí, profe. Bien. Entonces, ya les ayudé yo ahorita con 5 de esos circuitos. Ustedes ya nada más terminan los demás. Eso sería, pues, para la siguiente clase, que es el miércoles. Entonces, repártanse el trabajo. Habíamos quedado que el trabajo en la clase se va a ir poniendo cada vez más extenso. Entonces, repártanse el trabajo. Trabajen todos los del equipo, porque si nada más están trabajando 1 o 2, no van a pasar de la actividad 2. Sí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, si nada más somos 2 del equipo. Pues traten de integrarse con alguien más. Traten de integrarse con otro equipo, al menos. O con otro integrante. ¿A alguien le falta equipo? Conmigo muchos no se han reportado, profe. A ver. Déjenme ver. Bueno, no tengo ahorita las listas, porque he instalado el sistema operativo y no he instalado la paquetería de oficina. Pero bueno, entonces, hablen entre ustedes para ver si se van a integrar en un solo equipo. ¿Cuántos sí se están reportando con usted, compañero? Que sí estén trabajando y reportándose. Pues eran 2 compañeras, pero realmente no pudieron hacer nada porque tenían problemas con el simulador y realmente dudo que lo hayan solucionado. Entonces, toda la actividad 1 la tuve que hacer yo solo. ¿Eran 3 nada más en el equipo? Los otros pues estaban en un grupo de WhatsApp, pero realmente nunca contestaban. Ok, entonces, hay que integrarse. Ustedes, ¿quiénes eran? ¿Brian? ¿Ustedes estaban en el equipo de 2 nada más? Sí. Ok. Entonces, trabajen... Bueno, ustedes platíquenlo. Yo no voy a imponer ningún equipo. Platíquenlo con Ricardo a ver si se hacen ustedes un equipo. O sea, si Ricardo se pasaría con ustedes. ¿Sí? Si ese es el caso, pasamos a Ricardo con el equipo de Brian, que es la operación más fácil de hacer. Háblenlo y ya a la siguiente clase me dicen si trabajaron así o si van a trabajar así. ¿Va? Ok, profe, gracias. Por nada. Profe, en un caso así parecido, igual nos podemos poner de acuerdo en caso de que no se solucionan esos problemas con el simulador. ¿Nos podemos juntar con otro equipo? Sí, pueden reacomodarse nada más. Además, necesitan decirme para la siguiente clase, porque necesito ya rehacerlos aquí por ordenarlos, ¿va? Sí, claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe, lo de los multiplexores. ¿Tenemos que subirlo a Classroom? Lo del reporte y eso. No. Los reportes eran nada más para que vieran las diferencias en ocupación de área. O sea, para que vieran, empezaran a revisar cuáles instrucciones ocupan más área, cuáles instrucciones ocupan menos área. Pero sí lo van a necesitar, ¿va? Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces terminamos la clase y el martes, perdón, el miércoles, reviso la actividad 2. Pasen buena mañana. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.